¡Suscríbete al canal! 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 Simplemente me encantó Para los que decían y yo me incluyo Que no había momentos Inosuke por Aoi Y era un chip injustificado Aquí en este penúltimo episodio nos tapan la boca Y bueno les narro la situación Aparece Inosuke el cual menciona que está hambriento Y llega a la cocina donde se encuentra Aoi Vemos como empieza a robar comida Pero Aoi se percata de lo que estaba haciendo Inosuke Y le grita a lo que Inosuke se sorprende Diciendo que como lo supo Y menciona que es alguien muy fuerte Pero Aoi hace un gesto tremendo Diciéndole que si tiene hambre puede comer estos Ya que esa bandeja solo la hizo para él Así que se los puede comer en cualquier momento Aoi hizo su bandeja especialmente para Inosuke Diciéndole que no debe robar Viendo como el poderoso Inosuke se sonroja Y queda abrumado ante los encantos de Aoi Para después ver una de las escenas más perfectas Que hay Que es Inosuke preparándose para comer La verdad es que este Inosuke es bellísimo Debo reconocerlo es perfecto Inosuke Pero bueno continuamos con la historia Porque así es los chips no paran Podemos ver a Kanao parada frente al árbol de cerezos A lo cual aparece Tanjiro para saludarla Viendo el árbol de cerezos Kanao le comenta que ese árbol fue plantado Por el primer pilar de la flor El nombre del árbol es Hisou Que significa la victoria es segura Mientras Kanao le dice a Tanjiro que quería que lo supiera Y Tanjiro se sonroja por primera vez La verdad es que todos estos personajes al parecer Rejuvenecieron en los dibujos Pero se ven muy geniales y más tiernos Y vemos como Tanjiro se da cuenta De que Kanao es muy amable Y le pregunta sobre sus ojos Que si realmente se encuentra bien o está herida A lo que Kanao confirma que está ciega Así es a pesar de que se veían los ojos Un tanto diferentes y pudimos creer Que no estaba completamente ciega Al parecer ese último sacrificio Por Tanjiro si significó la vista de Kanao Y ahora se encuentra ciega Y vemos a Tanjiro un poco apenado Diciendo que no le había podido decir hola La verdad es que Tanjiro debe estar apenado Porque ya le deben haber contado el sacrificio Que hizo Kanao por la situación De hecho ella perdió su vista Para salvar a Tanjiro Así que bueno Tanjiro debe estar muy agradecido Pero llegamos a uno de los mejores momentos Como dije todos los personajes importantes aparecieron Incluido Kaburamaru El cual nos mencionan que se lo entregaron a Kanao Y que es muy inteligente Básicamente Kaburamaru será como su guía Ahora que ella no puede ver Y ahora si pasamos con un momento bastante complicado Y a ver es que hay que analizar la situación Ya que como habíamos mencionado Se nos mostró el chip de Inosuke por Aoi Tanjiro por Kanao Todo iba bien Pero después nos muestran Nezuko por Sanemi Y es ahí donde todo explotó De verdad a ver Voy a narrar mi situación Y luego daré mi opinión al respecto Vemos como Nezuko lo saluda Diciendo que si ya ha sanado de sus heridas Pero Sanemi se encuentra un poco apenado Diciendo que lo siente mucho Ya que quedó noqueado Después de la pelea contra Musan Y cuando despertó se enteró De que todavía la pelea continuaba Ya que había aparecido el mismo Musanjiro Y no tuvo la oportunidad de ayudarlos Pero Nezuko se encuentra muy tranquila Y le menciona que ella durmió por dos años Así que no debe culparse por lo sucedido Y también su hermano durmió por un mes Mencionándole que le gusta dormir Y recordándole en ese momento A Sanemi la misma frase Que decía Genja Su pequeño hermano Decir que le gusta dormir Ya que no le gusta tener hambre La verdad es que esto Si me dolió un poco Pero vemos como Sanemi Todavía puede encontrar Cierta felicidad en Nezuko Mientras tanto Sanemi Hace una de esas sonrisas Que llegan al alma Y le acaricia la cabeza a Nezuko Diciéndole la frase De que debe vivir felizmente Acelerando el corazón de Nezuko Y viendo la aparición de Zenitsu Totalmente furioso Diciendo que que se cree que está haciendo Y bueno ahora si vamos a comentar Como dije Es que este capítulo es algo confuso Ya que habíamos hablado primero De dos chips Y ahora se nos muestra El Nezuko por Sanemi Y todo explotó Muchos dicen Ok Tal vez no fue tanto como una declaración O un chip Ya que Sanemi por su parte Solamente relacionó a Nezuko Con Genja Su pequeño hermano Entonces esa fue la reacción de Sanemi Mientras que Nezuko tal vez si sintió algo Porque se menciona que su corazón se acelera Pero bueno No sabemos exactamente lo que ocurrió Como dije Vemos dos escenas chips De los protas Y nos muestran esta escena Para el Nezuko por Zenitsu La verdad es que no entiendo muy bien El significado Pero bueno Ya veremos Si nos llegan a mostrar Que pasó con todas estas parejas Y si se llegaron a culminar Posteriormente pasamos Con una de las mejores escenas Del episodio Que es el reencuentro De Tanjiro y Nezuko Con Giyu y Urokodaki La verdad es que este reencuentro familiar Es simplemente perfecto Y es ahí donde Tanjiro se percata Del nuevo corte de cabello De Giyu La verdad es que si no se explica Muy bien esta situación De por qué Giyu cortó su cabello Pero se ve genial Eso si hay que reconocerlo Posteriormente pasamos A donde se encuentran Las tumbas De todos los caídos Que ya vimos Que realmente son muchos Y Tanjiro y los demás Se encuentran ahí Para dejar las flores A cada uno de ellos A lo que Inosuke Comienza a lanzar las flores A cada una de las tumbas Totalmente alocado Para que así logren terminar más rápido Y dirigirse a su nuevo objetivo Que será La casa de los Kamado Así es El antiguo pueblo De Tanjiro y Nezuko Mientras tanto Vemos como Inosuke Le pregunta A Zenitsu Que es lo que lleva En su espalda Y él nos menciona Que son las cenizas Del abuelo Y mientras Inosuke Dice que si se las va a comer Y Zenitsu Se enfurece Y vemos finalmente Como llegan Nezuko y Tanjiro A su antiguo poblado Saludando a Saburo-san Para los que se preguntan Quien es este tipo Es quien inició Todo Himetsu no Yaiba Es quien le dio la oportunidad A los Kamado De sobrevivir Así es Es el tipo Que le dio resguardo A Tanjiro En aquella noche Un tipo que parecía Bastante sospechoso Debo admitir Pero al parecer Solo era un buen tipo Que quería proteger a Tanjiro Y finalmente lo logró Para ver como Tanjiro Y los demás Llegan finalmente A su antigua casa Y arrodillarse Donde al parecer Se encuentra La familia Kamado enterrada Así es Este es un momento Bastante genial Y ya en la página final Se nos muestra Como los cuatro personajes Viven juntos Y felices En la casa de los Kamado Al parecer También podemos ver Una escena Nezuko Zenitsu Pero no sabemos Que ocurrirá ahí Y vemos como Se mantienen felices Por mucho tiempo Para terminar Con la viñeta Más sorpresiva De todas Donde se nos menciona Los tiempos modernos Han llegado Próximo capítulo Con 24 páginas A color Y bueno Que es lo que ocurrirá En esta situación Ya que al parecer Va a haber un gran salto temporal Hasta la época moderna A ver Para quedar un poco más claro Sabemos que actualmente Los personajes Se encuentran En la era Taisho A finales de ella Así que aproximadamente Están por el año 1920 Si calculamos Que en teoría La época moderna Sería los 2000 Sería alrededor de 80 años O tal vez 100 No sé No sabríamos exactamente Por lo cual Si saltamos esa cantidad Lo más lógico sería Que la mayoría De los personajes Hubiera muerto Y si vamos a ver Algo más Sería una reencarnación O posible O posiblemente Los sucesores De estos mismos personajes A ver Hay una teoría Que menciona Que es posible Que se tomen Los personajes Creados anteriormente Por Gotoge Los cuales representan Al mismo Akimetsu no Yaiba Pero cuando están En la escuela La verdad es que También sería una posibilidad Pero personalmente Me gustaría ver Algo más Sobre qué es lo que ocurrió Con todos ellos Si se concretó Algún ship Si realmente tuvimos El Nezuko por Sanemi Que sería interesante de ver Y bueno Pues esto es básicamente Todo lo que tiene En el capítulo Así de solo Nos faltaría Un capítulo más Que sería la próxima semana Y con esto Estaríamos cerrando El manga Dando mi opinión Personal al respecto Este capítulo Fue muy hermoso Hay que reconocerlo Hubo muchos momentos Geniales Algunos ships Que podríamos intuir Aunque no confirmar Pero lo que me sigue Molestando Es que no se haya resuelto El misterio Del hirio de la araña azul Algo que ya les había mencionado La situación de las marcas Al parecer No se arregló Por lo cual Los personajes Con marcas No pudieron haber vivido Tanto tiempo Y no sabemos exactamente Si Tanjiro logró Sobrevivir más tiempo O habrá muerto De la misma manera Que los otros personajes A los 25 años Estos misterios No se si se lleguen a aclarar Porque como dije Tendremos un enorme salto temporal Aunque es posible Que se nos aclare un poco Sobre la muerte de Tanjiro Y los demás Pero bueno En términos generales Creo que fue un capítulo Muy genial Donde vimos la felicidad De varios personajes Y a mi parecer Yo creo que Se llegarán a mostrar Parte de los chips Consumados Ya que este último capítulo Nos dejó indicios De lo que podría ocurrir Como dije El Inosuke por hoy Como tratando De concluir las parejas Entonces será interesante Ver que es lo que ocurre Con este aspecto Y bueno Ahora si ustedes Coméntenme Que esperan Del último episodio Que les pareció este La verdad es que estuvo genial Aunque como dije Me habría gustado Más aclaraciones Pero al parecer Ya no las veremos Así que simplemente Queda aceptar Y bueno Veremos el próximo episodio Que es lo que nos muestran Ya que así es Este será el último Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós